Momentos de angustia y dolor vivieron policías, psicólogos y familiares cuando una mujer se lanzó desde el puente junto con su hijo en Colombia. La tragedia tiene conmocionada a Colombia por la forma en que esta madre, en su fatal decisión, también llevó a la muerte a su propio hijo, la mujer identificada como Jessy Paola Moreno Cruz, de 32 años, se lanzó al vacío de un puente con su hijo May Nicolás Ceballos Moreno, a pesar del clamor de los socorristas. El hecho ocurrió en el puente La Variante, a donde acudieron policías, bomberos y asistencia psicológica para tratar de convencer a la mujer que amenazaba con saltar y quitarle la vida al pequeño. De acuerdo con medios locales, el niño suplicaba mamá, no te tires, pero la mujer hizo caso omiso de las palabras. En imágenes que circulan en redes sociales se observa la desesperación, y los gritos de las personas cuando ven a la mujer cayendo hacia el vacío. También el dolor de los policías por no haber logrado persuadir a la mujer para que no saltara. Rafael Rico, el capitán de bomberos de Ibagué, manifestó que se intentó a toda costa salvarle la vida, sin embargo, fue imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!